Te busco cuando todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando Compruebo que también tú me estás amando Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto busco tu compañía Eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y cada segundo No invierto en amarte por si un día te vas Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también Te busco solo para pedirte un beso Para llamarte nunca falta un pretexto Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto busco tu compañía Eres mi necesidad Eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y cada segundo Te tengo en mis manos y cada segundo No invierto en amarte por si un día te vas Eres lo que yo soñé Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también Como te lo prometí Esta canción es para ti Lo que en ella digo hoy Lo escribió mi corazón Pensando en ti Como te imaginarás Me cuesta decir Que me gustas más Que eres alguien especial Que me gusta tu luna Y tu mirar Que cuando estoy junto a ti Las palabras se me olvidan Me quedo mudo Me miras Y lo único que se me ocurre Es sonreír Que cuando estoy junto a ti Pierdo el piso Si aceleras Si en mis latidos dentro de mi pecho Te quiero Te amo Son para ti Ay, mi hija Si supieras todo lo que me hace sentir Te quiero Como te imaginarás Me cuesta decir Que me gustas más Que eres alguien especial Que me guste tu luna Y tu mirar Que cuando estoy junto a ti Las palabras se me olvidan Me quedo mudo Me miras Y lo único que se me ocurre Es sonreír Que cuando estoy junto a ti Pierdo el piso Si aceleras Si en mis latidos dentro de mi pecho Te quiero Te amo Son para ti DJ Salsi Y te amará Jamás De esta forma en que te amo Estoy seguro Es el grado al que ha llegado Mi amor por ti Es un grado muy difícil Que alguien llegue a superar Pero no No te sientas mal Yo no digo Que no puedas un cariño encontrar Es que hay Muchas cosas más Implicadas en lo nuestro Que no es fácil de alcanzar Tanto pasado Tantas caricias Tantos recuerdos Tantos recuerdos para soñar Esta victoria Que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Si parece presunción Perdón Simplemente yo me baso en lo que veo Ya te di un millón de besos Y viajé en tu piel Y hasta sé leer tus gestos Al derecho y al revés Pero no No interpretes mal Yo sé bien que no te falta Quien te quiera amar Es que hay De nosotros dos Una historia que parece Imposible de borrar Tanto pasado Tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Esta victoria Que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me refiero a mi derecho de antigüedad Me refiero a mi derecho de antigüedad En mi corazón no hay cover Puedes entrar cuando quieras Yo quiero que te enamores De este intento de poeta Sabes que me llaman loco Porque no hablo de otra cosa Que no sea de tus ojos Y de tu carita hermosa Pero tú eres una dama Y yo soy solo un mendigo Tú eres linda y educada Y yo tengo fama de ranchero Te conquistaré Te conquistaré Te voy a enamorar Me haré amigo De ese tal cupido Y un flechazo herido Le voy a robar Te conquistaré Te conquistaré Llenaré tu camino de rosas Con las flores rotas Que tiraste ayer Ya agoté Ya agoté todas mis estrategias Pero nada funciona contigo Te sigues poniendo necia Pero ya estoy decidido Te conquistaré Voy a cumplir tus deseos Para que pronto me quieras Voy a secuestrar el cielo Y dejarlo sin estrellas Ya no pongas resistencias Quiero ver esa sonrisa Te juro que haré una fiesta Si tú me quisieras, niña Ya agoté mis estrategias Y me sigues ignorando Te sigues poniendo necia Tal vez por eso te amo Te conquistaré Te voy a enamorar Me haré amigo De este tal cupido Y un flechazo herido Le voy a robar Te conquistaré Te conquistaré Llenaré tu camino de rosas Con las flores rotas Que tiraste ayer Ya agoté todas mis estrategias Pero nada funciona contigo Te sigues poniendo necia Te sigues poniendo necia Pero ya estoy decidido Te conquistaré 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 Te tamamen Te conquistaré Te conquistaré Te conquistaré Te química